la congelación de óvulos también llamada criopreservación de ovocitos maduros es un método para conservar el potencial reproductivo de las mujeres para el futuro pero cuáles son las causas que están detrás de este procedimiento se lo vamos a contar a usted en la siguiente entrevista y en doctor en casa estamos hoy día junto al doctor guillermo durruti el ginecólogo medicina reproductiva de la clínica alemana muchas gracias guillermo por estar hoy día junto a nosotros en doctor en casa hola claudio encantado gracias por la invitación un placer estar como siempre en tu programa guillermo sabemos hoy día y la ciencia médica si lo permite que las mujeres pueden congelar sus óvulos hoy ya queremos entender un poquito cuáles son las causas las razones médicas sociales etcétera etcétera que están detrás de este procedimiento que hoy día ya se lleva a cabo hace muchos años si mira es un tema súper interesante que ha estado en boga y ha venido creciendo exponencialmente de hecho uno ve que los números en eeuu que en chile no los tenemos para creciendo exponencialmente en los últimos años la cantidad de mujeres que congelan sus óvulos por razones no médicas o sea por razones sociales mujeres que le van teniendo miedo al envejecimiento reproductivo ahora dentro de las causas médicas que primero lo que nos podríamos recibir están las mujeres que tienen procesos de cáncer que cuyo tratamiento ya sea con quimioterapia o radioterapia les va a lesionar los óvulos o los ovarios y entonces la recomendación es antes de que esos ovarios sean dañados y radiados les guarden sus óvulos ok lo mismo ocurre por ejemplo con cualquier patología que pueda afectar los ovarios por ejemplo un quiste del ovario que obligó a que le sacaran un ovario completo esa mujer tendrá una reserva ovario que más baja o las pacientes con endometriosis y particularmente que la hemos conversado con otro programa con endometriosis o con endometrioma los toquistes de los ovarios que le van dañando su reserva ovaria y que con el tiempo van a caer en menopausia antes y su ventana de fertilidad se va a cerrar antes esas mujeres tienen indicación de guardar su óvulo lo mismo algunas enfermedades inmunológicas como el lupus por ejemplo que con la artritis reumatoidea que le van bajando la reserva ovario la idea es antes de que lleguen a quedarse sin óvulos guardar y congelar esta técnica es bastante nueva quizás lo más nuevo que ha estado en medicina reproductiva en los últimos años porque la congelación de los óvulos si bien existe desde los 80 el cambio de técnica se hizo como en el 2005 2006 y empezamos a congelar los óvulos con una técnica que se llama ultra rápida se congela el óvulo en muy pocos segundos y se vitrifica eso permite que el óvulo que es una célula grande llena de agua no tenga estos cristales como que se ven en el polo norte polo sur estos cristales que parten la célula por dentro esta congelación instantánea hace como un bolo de hielo muy parejito sin cristales correcto y se congela ultra rápidamente y eso hace que lo hoy día la técnica sea eficiente y la sobrevida de estos óvulos sea muy buena entonces eso en cuanto a las técnicas de congelación de ojo la indicación médica de de guardar y preservar los óvulos una cosa en una lista distinta que es no lo más novedoso pero lo que está más en boga hoy en día es la congelación de los óvulos por una razón social o sociedad o como sociedad o societaria le dicen algunos porque en el fondo no es algo social sino que la sociedad ya está evolucionando nuestras mujeres están difiriendo la edad del primer hijo en algunos países de europa están llegando a tener 31 años para el primer hijo el promedio de la OCDE son 29 años primer hijo 29 grandes si uno considera que la mejor edad reproductiva de esa mujer es de los 20 a los 30 es decir la gran mayoría de las mujeres están buscando su utilidad al límite y hoy día yo escucho parejas como mujeres de 32 que me dicen que su proyecto es ir a hacer un posgrado afuera con su marido y volver a los 34 chiles de ahí instalarse y recién ponerse en campaña y su sueño es tener tres hijos entonces tú le dices la localza entonces es ahí en estas mujeres que postregan su fertilidad ya sea por razones laborales algunas por razones económicas y la gran mayoría porque no tienen pareja en los 30 entre los 35 hasta los 40 esas deciden congelar los óvulos siendo sanas no infertiles por lo tanto es una una indicación de congelación de óvulos no médica es social y en gusto hablabas de reserva ovárica que es súper súper importante ese concepto para entender todo este tema podríamos explicar a las personas el tema reserva ovárica la mujer nace desde producita con muchos millones de óvulos y los va perdiendo en el viaje de la vida correcto cuando llegan a la menarca que su primera regla le queda todavía cientos de miles de óvulos que se van perdiendo en olas enormes mes a mes hasta llegar a casi cero por ahí los 42 45 o a los 48 cuando ya les llega la menopausia entonces hay una pérdida constante de óvulos ya sea con pastillas sin pastillas con embarazada no embarazada van perdiendo sus óvulos de forma progresiva y van quedando cada vez menos hasta que se acaban ese es el concepto de reserva ovárica entonces cuando una mujer quiere congelar o guardar sus óvulos lo primero que uno hace es evaluar cuál es su reserva ovárica cuántos óvulos potencialmente le podemos guardar para intentar hacer esta esta preservación de ovos y eso en el cruce de edad qué pasa cuál es la edad límite en esto en la que tú podrías generar justamente esta esta preservación de ovos más que una edad límite tratemos de manejar el concepto de edad óptima ok y eso está vinculado con la está vinculado con la reserva ovárica absolutamente lo que hace que mientras más joven el óvulo que guardas más eficiente es en dar un bebé correcto entonces después hay números que les podemos conversar pero si tú congelas la tasa de sobrevida de los óvulos al descongelarlos es mejor cuando tienen menos de 35 años que cuando tienen más de 35 o sea cuando tienen menos de 35 sobrevive en el 90% cuando tienen más de 35 y sobre todo más de 37 ya sobrevive sólo el 80 son óvulos de menor calidad estos vemos también que las tasas de embarazo caen cuando las mujeres tienen más de 37 años va cayendo en picada entonces ahora respecto al límite mientras hayan óvulos una persona tiene derecho a guardarlos claro que es lo que debe saber en el fondo si ella tiene 40 años si tiene muy poquitos óvulos la posibilidad de tener un hijo con esos poquitos óvulos es baja pero ciertamente mejor que un par de años después en que va a ser cero exacto no sé si no sé si me explico ahora cuando uno busca la edad ideal los 25 tampoco son porque los 25 sus óvulos son maravillosos lo que decía antes esas mujeres probablemente en el transcurso de su vida van a encontrar parejas se van a embarazar van a tener uno dos tres hijos los óvulos van a haber quedado sacados es cierto es una forma de seguridad pero uno tendría que recomendar que las mujeres congelen su óvulo entre los 30 y los 35 años ahora te quiero sacar mira porque estamos hablando del óvulo de la criopreservación del óvulo que tiene que ser no cierto el mejor posible y que y que y que dure todo este tiempo que después cuando se active le digan ok a trabajar salga con mucha energía y pueda trabajar y pueda ser fecundable ahora el tema también el tema también me voy a otro tema que es que tenemos que tener un útero y una salud y una salud general que permita generar esa vida construir durante nueve meses sabía que también otro tema importante absolutamente hoy día que nos enfrentamos a la fertilidad peli 40 yo al menos lo enfoco de la siguiente forma a mí me dicen doctor ruti corre una maratón en el próximo año yo estoy con sobrepeso así que tendría que conseguir un nutricionista o un traumatólogo un cardiólogo y hacer toda una preparación para enfrentarme a esta media maratón que voy a correr una mujer de 45 años que se va a enfrentar un embarazo debiese enfrentarlo con la misma responsabilidad nutricionista cardiólogo ejercicio gimnasio cosas de estar físicamente lista eso desde el punto de vista salud general claro una parte distinta en la salud de su útero es si tiene un útero sano bueno podremos seguir jugando hay mujeres que ya tienen el útero con miomas con adenomiosis que tuvieron cáncer y que evidentemente sin útero no podremos hacer el uso de estos de estos óculos es obvio y es ahí donde la consejería reproductiva del doctor tiene que ser completa exacto o sea si le voy a guardar óvulos a una mujer que tiene su útero totalmente destruido tengo que decirle mira vamos a guardar óvulos pero más allá de un año este otro no no va a estar claro en cambio dentro de la consejería es guardamos tus óvulos para más adelante siempre y cuando tu salud de lo permita entonces uno va cruzando posibilidades de reproductiva el estado de salud de la mujer reserva ovárica o cantidad de óvulos que le puedo sacar porque la mujer de 40 puede decirme quiero quiero tener un hijo pero va más adelante quiero guardar los óvulos cuántos óvulos necesito exacto entonces uno se va a los modelos matemáticos hay números que dicen que cada óvulo de mujer joven tiene un 7% de éxito o sea la mujer de menos 35 necesitará 10 12 óvulos para asegurar como un 70 por ciento claro no nunca siempre o sea en el fondo cuando una mujer coge la óvulo no guarda una guaguita para llevársela para la casa se lleva su posibilidad de éxito de los 30 que es el mejor de una se la lleva a los 40 guarda un bebé guarda una posibilidad una posibilidad de exacto que que oye que sube súper buen punto ese en guillermo que es muy importante y explicárselo a las personas a las mujeres sobre todas las familias es muy importante porque guarda 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 la probabilidad de no 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 el 100% de del desarrollo un bebé o sea yo les digo usted sana hoy día si usted me dice hoy día con 35 años sana y tenemos una muestra espermática de un set de banco o un marido probado hagamos un invitro al tiro sin haber hecho ningún tratamiento su éxito va a ser como 50 por ciento mira pasaron pasaron cinco años y volvió a los 40 y su éxito va a ser entre 15 y 20 pero además con riesgo de aborto más alto y con riesgo de down más alto entonces ya los 40 quiere ocupar estos óvulos de los 35 no tiene 100 por ciento de éxito tendrás el 50 por ciento de éxito y si la llena alguno embriones congelado subirá su éxito sumado o acumulativo y podrá llegar a 70 por ciento pero es súper importante no no dan los mensajes falsos a nuestros pacientes cuando guardan óvulos no guardan hijos se llevan una buena posibilidad de éxito para más adelante entonces dicho de otra forma compran tiempo un poco de construir su vida su trabajo su relación de pareja muchas se quejan que tienen parejas pero que los maridos o las parejas no quieren el mismo proyecto de familia que ellas por lo tanto esta probabilidad joven se la llevan con éxito para más adelante con los riesgos bajos que tienen para más adelante entonces volviendo a los números de los embriones de ovocitos uno dice entre los 30 y 25 con 15 segundos 15 euros tengo ayer escuchaba una conferencia este congreso que si es el número óptimo está en torno a 20 pero una mujer de 20 años no le voy a hacer de 40 años no le saco 20 van a salir 4 o 5 entonces habrá que conversar la estrategia sin juntar múltiples óvulos exacto con múltiples intentos con el aumento de los costos y esfuerzos físicos y emocionales que es una técnica muy buena y está cada día más instaurada pero no es una técnica gratis y muy simple exacto un tremendo tema guillermo queda para rato muchísimas gracias doctor por estar hoy día junto a nosotros en doctor en casa y explicar tan clarito este tema por la invitación encantado siempre disponible y un placer estar contigo muchas gracias guillermo que tenga una buena jornada los invitamos a seguir junto doctor en casa en nuestras redes sociales facebook e instagram y así también puede ver este segmento y otros tantos de nuestro programa en nuestro canal de youtube doctor en casa siga junto a nosotros